Ante un nuevo brote de coronavirus en Inglaterra, el gobierno de ese país decidió confinar por un mes a sus habitantes. Creo que es algo terrible, es muy triste y creo que sería genial si de alguna manera los lugares pudieran permanecer abiertos y la gente pudiera estar muy distante. Para tranquilizar a trabajadores y empresas, el ministro de Finanzas anunció la prolongación durante cinco meses de las ayudas gubernamentales para proteger el empleo. Así, hasta finales de marzo, el gobierno pagará el 80% del sueldo hasta 2.500 libras mensuales, correspondiente a las horas no trabajadas de los empleados que no sean despedidos, pese a la caída de la actividad. También el Banco de Inglaterra contribuyó a sostener la economía británica al anunciar una ampliación de 150 millones de libras, es decir, 195 mil millones de dólares y 166 mil millones de euros de su programa de compra de activos, que alcanza así ya los 895 millones de libras.